Después de dos días de competencia en los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2010, Guatemala marcha en el puesto 7 del medallero de la competencia, con dos medallas de oro conseguidas por Gisela Morales en los 50 metros dorso y también el equipo masculino de badminton. También resaltan las platas conseguidas por Octavio Sandoval en el tiro, Sofía Grande en los individuales del boliche y Eveli Rodríguez en el judo. Pues sí, nosotros teníamos confianza en que íbamos a ganar esta medalla de oro. La verdad que la competencia fue más dura de lo que esperamos. Ganamos contra México 3-1 y contra Jamaica 3-1 y pues ya hicimos lo que venimos a hacer con el modelado por equipos. Ahora falta mañana que empezamos por individual y pues ojalá nos vaya igual de bien. Muy contento, definitivamente muy contento. Sufrimos un poco más de lo debido, pero afortunadamente llegó la de oro para Guatemala, que eso es lo que importa, que vaya sumando en el medallero. Lo clave era mantener la concentración después de que se pierde ahí un partido y pues para ganar los siguientes que eran necesarios. Sí, con la ayuda de los entrenadores y sobre todo de Kevin, que se necesita tanto de un apoyo de una pareja en dobles. Entonces, yo creo que esa fue la clave para salir adelante en el dobles. Bueno, la verdad muy contento ya de hacer ese primer paso, lograr esa medalla por equipos. Sabíamos que iba a estar complicado. La seminal contra México fue bastante apretada, aunque al final logramos ganar 4-1, pero eso quiere decir que ellos están fuertes. Contra Jamaica nos pasó lo mismo, pero gracias a Dios veníamos muy enfocados. Sabíamos cuáles eran los partidos claves y logramos trabajar como lo habíamos planeado y contentos, verdad, que esta medalla de oro nos motiva, nos da confianza para enfrentar ahora lo que es el torneo individual. Me había preparado para estar en el primer lugar, o por lo menos cerca. Y pues al principio todo salió bien, el primero. Ya sabía que la final iba a estar algo fuerte porque todos mis demás competidores estaban también cerca de mí. a unos cuantos puntitos, tenía que estar bastante concentrado en la final. Pero bueno, siempre en el último tiro tal vez perdí un poco la concentración, pero el otro tirador iba tirando buena final y me alcanzó. Pero bueno, realmente mi promedio está muy bueno todavía. Y todavía hay otras competencias, tengo que dejar esto y concentrarme en los otros. Bueno, estuvo bien y triste porque, por la medida de oro, va, que es lo que me interesaba más. ¿Qué pasó en el combate con la Dominicana en la final? Pues no sé, todavía no lo he, no lo tengo en la mente lo que me pasó. Bueno, como quiera, al final se mejora mucho el resultado con respecto a Cartagena 2006, sube un puesto en el podio y pues, ¿qué es para celebrar? Sí, eso es cierto, tengo un lugar, uno más alto, aunque no logre mi objetivo a lo que vine, la verdad, pero estoy feliz, satisfecha. En Mayawes, Puerto Rico, somos Claudia Castro, Fernando López y Fernando Riz. Esto es PrensaLibre.com